¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a otro fantástico día de stream! Hoy es miércoles de Legacy y vamos a jugar esta Doomsday con la que Fuzz hizo top en el challenge. No sé si es mejor o peor que una Doomsday normal, pero bueno, vamos a darle un try porque al menos la carta bola citadel mola bastante. O sea, puedes mirar la carta de arriba y si es un hechizo lo puedes castear o si es una tierra la puedes jugar si no has jugado tierra y pagar vidas. Entonces esto lo que te permite es escribir, o sea, jugar muchas cartas de tu mazo muy rápido y si tienes vidas pues casi todas. Luego pues lleva el Doomsday, el clásico Doomsday de colocarte 5 cartas de tu mazo y ya está. Entonces cuando esta carta se resuelve uno de los dos jugadores pierde la partida, esperemos no ser nosotros. Y bueno, vamos a darle un try. Supongo que hay alguna pila que puedes hacer en plan con tendrils, o sea, que haces bolas citadel, juegas el tendrils, juegas el Doomsday, vuelves a jugar el tendrils, vuelves a rejugar del cementerio y... Hola Rimeisan, no, hoy Pole no. Supongo que estamos jugando contra Allure en Hightight, que es lo que juega esta persona casi siempre. Sí, tiene pinta. Tiene un poco de maná, pero seguro que todos los descartes que tenemos los vamos a poder sacar ventajilla de... Creo que no se ha cambiado el título. Ah, joder, vamos a cambiar ahora mismo. Bueno, Marenko, ya no tiene pinta de ser... Quizá estamos jugando un Mirror. Es muy posible. Marenko, tienes ahí un disfraz en la pila, ¿no? Te has vuelto de viajes y cosas. Ofo, pacto. No funciona mal, la verdad es que va bastante lento. Bueno, cuando lo quieras simplemente me lo escribes y ya está. Tiene pinta de que estamos jugando un Mirror. Supongo que me va a quitar el Bonder. El Roto está bien, el de ayer. Ya lo debería haber cambiado. Ya debería de haberse arreglado el Rótulo. No lo puedo solucionar. Oh, foe, Mystic Santuari. No voy a bajar el Pantano porque creo que no es necesario ahora mismo. No tiene para pegarme el Doomsday este turno. No es un Mirror. La pone de arriba. Otra foe. Vale. Bueno, poco relevante. No tiene pinta de Creativity. No, no es Creativity. Voy a jugar conjuros como instantáneos. Bueno, tiene aquí doble foe activa. Voy a intentar hacerle el Tendril Skill. Doble o triple counter. Estaría bien robarse un Ponder, un Brainstorm, un Preordain. Alguna otra carta que hiciese algo en la partida. Brainstorm. Vale. La que yo quiero robarme. Pero vale. Yo tengo tres counters. Push Cloud. Vale. Rain of Fields. Ah, y va a hacer ahora con el Teferi. Va a... Vale. Va a hacer Doomsday. Estoy faltando un Hechizo. Voy a dejar que vea mis cartas. No me importa mucho. Era bastante fácil que fuese eso. Pero bueno. Mi oponente con triple counter ha estado complicado. Tampoco nos ha robado nada que avanzase en esta partida. Buenas, Manu. Como curiosidad, Manuel. ¿Te compraste los Lavos y Hup? Creo que están bastante bien. Profane Tutor no debe estar muy bien llevando a nuestro oponente Teferi. Bueno, voy a pasar al Arcanis. No, no voy al Arcanis. Tenemos un... Vamos a hacer un Doomsday bastante rápido. Si necesitamos el caso. Obviamente, mi oponente metiéndose mentores contra mí. Un poco así, ¿no? La entrada lleva un tiempo que va bastante lento a la hora de darte cartas. Todo bien. Tiene ahí una tierra. Sí. Luego sí que te la da, ¿eh? Pero es verdad que tarda su ratito. Y la cosa es que va al 5% y luego de repente arranca muy rápido. O sea... Exponente, por favor, deja de pillar cartas buenas. Vamos a hacer aquí da Ritual Foe. Que creo que es mejor que hacer... Que hacer el Fluster. Ah, sí. Me puedes pegar ahí tu Brainstorm con... Sí, sí, ya te he dicho que últimamente va lento. Ya está. No hay... Voy a robar una buena... Joder. Hay que llevar Mars Flats y Missy Santuario. Es como un poco el anticombo, ¿no? Alta tierra. Creo que tiene una Foe por 5. En serio, la partida es donde ninguno hacemos nada, ¿eh? Entonces ha pegado 3 Ponders. Bueno, 3 Ponders y 3 Brainstorm. Yo me he pegado un Brainstorm y ya... Vale, es que tenemos aquí pillar esta, esta, esta... Tendris, Tassas, Ciclador, Tassas... A ver, ¿qué nos robamos? Nos robamos el Night's Whisper. A ver, si cojo y hago... Si cojo y hago robo, me quedo con 4 cartas. Pecheo me quedo con 3 cartas. Del underground, 3 en el mazo. Voy a hacer una pila con el Brainstorm. Robo Brainstorm, hago... ¿Qué tengo que hacer aquí? Hacer una pila de Brainstorm me parece muy arriesgado. Brainstorm, Doomsday... Me robo el Brainstorm. No, necesito poner una... Poner un Country por medio. Un Consider. Hago Brainstorm. Hago Brainstorm, me robo estas 3... Es que esta no la necesito. Brainstorm, me robo estas 3... Pitchbull. Eso por todo lo hago. Así, así, así... Espera, no puedo... La verdad es que tengo que hacerlo al revés. Tengo que hacer el Tassas, el Led, el Diamante y el Brainstorm. Pues venga. ¿Por qué dejaste Yu-Gi-Oh? Voy a... Un momento. Me preguntaba es por qué dejé Yu-Gi-Oh. Y... El... La cuestión era... Se me enteré aquí otro preorden. Y la cuestión era que... La gente de mi ciudad dejó de jugar. Ya había torneos. Y encima... Las secciones salían demasiado rápido. Y tenía siempre que comprarte muy rápido las cartas nuevas. Y era bastante caro. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a banquillar así. 1-9 kill, ¿eh? Sí, bueno. He reseteado el stream. O sea, debería ir de verlo... Debería ir de verlo. Así que... La mano, demasiado mana. Hay demasiadas cosas. La mano, cero tierras. No está muy bien hacer un... Se empulga la 5 en un mirror de descartes. Pero bueno. El Brainstorm nos puede ayudar ahí a no morirnos muchísimo. Peer, Brainstorm. Creo que le voy a quitar el Brainstorm. Parece mejor carta. Peer. Ya veremos a ver qué hacemos con él en el futuro. Una arriba y una abajo. Y baja un pollute del... Vale, o sea, que sabemos las 3 cartas de su mano. Sí, sí, a ver. Vamos a quitar el pier. Juego al Tierra este turno. Creo que no aporta muchísimo. Esto sí me roba una Fou en 2 turnos. El pantano este seguramente se lo haya volcado. Así que... Tengo 2 tierras. Estamos aquí. Vivimos en la pobreza los dos. Venga, sí. Otro preordain. Un Brainstorm, por favor. Me he puesto 2 abajo. Así que vamos a poner esto. En este turno tenemos un bastante buen Brainstorm. Nos quedan tierras en el mazo. Otro ponder. Me roba una carta azul o una... Me roba una carta azul, un Darritual, un Cabal Ritual incluso. Estamos en muy buena posición. No nos quedan tierras que fechear así como dato. Esto debería valer, ¿no? Cabal Ritual, Tendril, Spear. Pues a ver... Aquí hacemos la misma de antes, ¿no? Tasa Sorakel, Consider... Pues bueno, por ahora estamos jugando partidas de Doomsday muy normales. No estamos haciendo cosas extrañas. En una carta queda igual ser otro Doomsday. Vale, aquí hacemos... Me robo el Brainstorm. Con el Brainstorm me pillo el Consider, el Letty, el Oracle. Y... Doomsday... Esto... 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 Voy a sacar el mazo azul con el pantano. Esta y esta. Aquí tenemos que apretar control. Y ganamos la partida ahí con nuestro... Con nuestro Doomsday. Al final nos ha pasado lo de siempre que cuesta muchísimo encontrar los Doomsdays en estos mazos. O cuando tienes el Doomsday te falta el maná. Y el gran problema de los mazos de Doomsday es... La razón por la que no los juego mucho. Es que esta carta, que es la mejor carta para encontrar el Doomsday, no te encuentra un Darritual o un Cabal Ritual porque solo busca conjuros. Si saliese un Cabal Ritual, ni siquiera anda Ritual. O sea, un Ritual que fuese por negro en color o te da 3 negros como conjuro, la Doomsday estaría rotísima. Pero bueno. No existe. Tampoco estaría muy bueno. O sea, lo podrían sacar perfectamente, pero bueno. El brazo estaría bastante roto porque ya tu tutor te buscaría la carta del combo y el maná para jugarlo. Más otras muchas cartas. Pero bueno. Por eso el Mystical Tutor está chapado y el Personal Tutor no. Si vale un pasto en el personal Tutor. Pero bueno, muy bien. Me gustaría ganar a alguien con la Bola Arfíterer. A ver si... Tenemos turno 1, Doomsday. Esto. 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 Y bueno. Podemos hacer un Zoxis por medio. Podríamos estar dos. Tazas. Dures. Brainstorm. Esto. Y el Consider. A ver. Falta Mar Azul. A ver. ¿Aquí qué hacemos? Brainstorm. Sí, la cabeza la lleva de Sire, esta versión. A ver. Aquí podemos hacer dures. Vamos a hacer dures. Claro, el tutor no. Pero las Anderganos son cartas muy buenas. No son cartas de basura. Robamos. Voy a hacer esto con una pila vacía. En vez de poner esto podemos poner más... Si ponemos esto así. Pétalo. Brainstorm. Dures. Tres cartas. Así, sí. El led. No, el led lo he quitado. He decidido que la pila del led no me terminaba de convencer. O sea, la pila del led la verdad es que son muy malas. Son solo cuando tienes que disparar a tu oponente. Ah, pero bueno. Bueno, pues no. Mi oponente me ha concedido. Debo jugar un mazo que no tiene ni removas, ni counters, ni nada. Cefalit. Boros. Para iniciativa quizás. El 12. Sí, pero a ver. Pero, si el problema es que las cartas buenas son cartas buenas. El led es una carta muy buena. No sé. Sí, sí. Quizás. Yo creo que juega... O sea, aquí según esto jugaba. Lo que es juego Cefalit. Pero bueno. Vamos a intentar no morirnos. Bueno, si Shambler... No creo que sean taxes. O sea, según el historial de esta persona. Estos son los mazos que suele jugar. La última día jugó Cefalit. Y aquí tiene luego Boros. Doomsday. O sea, juega mazos tipo combo. Así que... A veces hacen Burigan a 5 contra nuestro mazo lleno de descarte. Bueno, está bien. Moxdeck. Vamos, mazo de lunas horribles. Le voy a pegar fog. Mi oponente se ha quemado la mano entera para intentar hacernos una trinesfera. Tiene que podría haberla dejado entrar. Bueno, tenemos aquí un Doomsday listo para el turno 2. Y pita ser el mazo que jugué yo la semana pasada en el torneo de tienda. Ya que lo copió, hizo... Hizo... Tercer posición en eso. Bueno, pues... Magic es rápido y fácil. A ver, cuando... Si el truco de este mazo es coger y hacer Doomsday. Ritual. ¡Pam! Y cuando te robas esas dos cartas juntas, tú me haces la hostia. No pasa tanto. O sea, si ya es cabal ritual, se ocurre mucho más. Pero el problema es que el cabal ritual tampoco es una cartaza. Tengo ahí sentimientos encontrados con la Dooms. Esta carta tampoco me parece ahí... Está bien. Está mal. Me, me, me. Tiene una carta que le falta un poquito para ser buena. Es un mana negro en suspen 3. Pues sería bastante bueno. Bastante mejor, la verdad. No importa que fuese suspen 3. Mana es más importante que el tiempo. Sí. Sería bastante mejor. Pero claro, no lo puedes tener todos, ¿no? Ahora que estás por aquí, Daimus, debería de empezar a organizarme el viaje de... Por lo menos pillar alojamiento o algo así. No quiero jugar nadie con nosotros. Jugamos contra Davy, que hace 11 días jugó Delver. Pueden no jugar Delver ya. 11 días la Delver seguía estando ahí al pie del cañón. Puede haber cambiado de mazo. Esta mana es bastante buena contra Delver. Tenemos la isla, tenemos cantrips, tenemos mana negro. Sería mejor tener otra tierra en vez de esto, pero bueno, nos vale. Mana de Delver un poco rara, pero puede ser así. Tiene pinta de ser mana de Delver. El modder podría ser literalmente cualquier cosa, sí. El modder este mazo sería todo. Esta semana esperamos sacar las inscripciones para que puedas liar a un jugador. Vale. O sea, en principio... Mern, cero, gracias por el follow. Bueno, en principio voy a ir con Marina al torneo. O sea, ponemos el alojamiento, pero luego... Que hay un mundo en el que lo hacemos por la cita de él y le volcamos de la vida. No sé si es el mundo más propicio, pero hay una partida en la que haces eso. O sea, ir vamos a ir un montón de gente. O sea, Samuel y Javi, o sea, 13 y Javi van a ir seguro. Manuel, Darío, bueno. Classic Legacy People. Voy a hacer aquí el Brainstorm. Yo creo que voy a hacer el Preordain este turno. No tenemos una alta cantidad de prisa. No hay mucha presión. Tenemos cantrips. Podemos hacer todavía bastantes cosas. Otro Breast. El deponente está buscando. Puede ser que tenga la mano llena de ideales. Esto puede ser un World Tide pequeñito. ¿Las 10 kilómetros? No, no, no. No, no vamos a ir con nuestro coche. Como ha dicho esta carta, la verdad. El deponente no tiene Faux. No tiene Faux. No tiene Faux. No, esto está mal. Tiene que ir así, así. Tiene otro DRC arriba. La carta de arriba ahora es desconocida. Un World Tide. Vale. Tiene un coste 2. Un poco relevante. Quizá no tenía que haber bajado la tierra. No, definitivamente no tenía que haber bajado. El deponente me pegaría al albulto. Me lo podría haber ganado, ¿eh? Bajar esta tierra me ha costado la partida. Ay, no tenía que haber bajado esa tierra. Tiro Blast. Tiene que haber bajado mi deponente otro DRC casi seguro. Bajar la tierra esta me ha condenado. Vale. Me he muerto por bajar la puñetera tierra. Me he muerto por ser idiota. Yo tiro Monter Balance, ¿eh? Yo creo que no es muy bueno la caverna así. Ay, qué mal hay que tirar esa partida por la borda. Creo que sí que quizás tenemos que forzar a intentar ganar el mismo turno. Porque el Tazasora que él vale doble azul y el bajar la tierra obligaba a... A ver, podía haber fecheado. Y robarme el Tazasora que él de forma natural. Haber fecheado y ponerme al 50%, la verdad, no, ni lo he pensado. Mezclo y simplemente me ganan dos cartas en el mazo, que es un Tazasora que dice, me lo robo, gano. Si no, pierdo. Tenía que haber fecheado ahí. Bueno, ganar la parte del 50%, seguramente que era suficiente. No, 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 no. Simplemente... Ya, que soy idiota en varios sentidos. Minor, Mistep, Brainstorm, Delver... Voy a quitar el Brainstorm. Voy a hacer el Ponder. Curioso. Curioso cuanto menos. Reggio no mezcla. Voy a robar aquí mis dos cartas. Y... Para ni bañar la gloria. He pegado un Dace, una fog. Pero es que ese Dace me viene súper bien. Estoy teniendo una Volcanic en mano. Estoy teniendo una Volcanic en mano, que sabemos. Pero bueno, robarnos tres tierras tampoco. Bueno, él va a ir a Climbing. Ya fecheado esto. Y un D-R. Sabemos estas dos cartas de la mano de nuestro oponente. Quiero una carta buena. Quiero una carta buena que haga algo. Pues nada. La fase principal. Vamos a cinco. Y muerto. Segunda partida. La he tirado por la borda. La he tirado al 50% por la borda. Y esta partida... Pues literalmente mi mano no ha hecho nada. No me ha hecho el Dace y el Nice Whisper. Pero bueno, literalmente... Todo el top de mi mazo eran cinco tierras y dos rituales. Bueno, cuatro tierras. Pero bueno, vamos a seguir aquí pegándonos. Luego sin haber hecho ninguna Volacita de él. También lo que le pasa es todo el mazo de Doomsday. Que tienen demasiada maná. Por un lado. Que realmente son listos el primer Darritual. Todos los Darritual después del primero. Prácticamente no hacen nada. Por ejemplo en... En los... En los mazos de tipo... En los mazos de tipo Storm. Los Darritual son bastante value. ¿Qué juega nuestro oponente? Zoxys, September Witch. Darritual. Ponde... Just to notch a suelo. No se que tienen arriba una tierra. ¿Qué tal Zoxys? Fácil que tuviese una tierra. Correcto. Mi oponente no quiere jugar Darritual Bruja. No jugaría Darritual Bruja la verdad. Ahora es Smog Chain. No sé si mi oponente llevará Smog Chain en el mazo. No. Zoxys. Bueno, es el morenito. ¿Qué tal? Vamos a dejarle sin clove. Entonces nosotros no tenemos cartas buenas y nuestro oponente no tiene presión. Así que... Es un plan, ¿no? Poco errores en el pre-ordén. Gracias. No quiero ninguna de estas. Ya, volvemos a pasar lo que nos está ocurriendo. Llega un momento donde todo el mana que te robas con la Doomsday no hace nada. Bueno, Yucassus copia en Instagram los otros y dispara, roba cartas. O sea, que cada hechizo que juega, roba cartas. ¿Quién es el artista de los Doomsday de Junjiito? Pues Junjiito. Los Doomsday de Junjiito son de Junjiito. Sí. Por alguna razón. ¿Y cómo vas a conseguir que los firme? Pues no. Eso... Imposible. No voy a conseguir que los firme. Se quedan sin firmar. Tengo los otros firmados. Si es lo que quiero y necesito. Pero bueno, los compré el otro día y son muy bonitos. O sea, voy a ponerlos aquí para que sepáis a lo que me refiero. Antes de la tienda tenían estos Doomsdays. Estos son los que tengo yo de toda la vida. Que los firmaron el año pasado. Y estos de aquí son los de Junjiito. No son Doomsdays como tal, pero bueno, de los dibujos de Junjiito, pues Wiza los ha comprado. Y ha hecho unas cartas de los Toxis, un no sé qué. Y pues no creo que esto se llegue a firmar. Sí, los otros son muy bonitos. Eso nadie te lo va a negar. Voy a pegar aquí una Fox. Otro counter más. No podemos ganar. Así que... Vamos a poner esto. Esto. ¿Has visto de cuánto pega? Sí, voy a meter un Duresk, seguro. Voy a pegarle dos. O sea, tenemos dos turnos de vida. Voy a descartar ese mazo de nuestro oponente. Un Ponder, supongo. Entonces puedo hacer... Consider Dures. Ya que se juegue el Consider sin el Duresk. Bueno, te permite hacer las pilas más rápidas. No, lleva Nice Whisper el mazo. O sea, la Ritual roba carta. Podrías jugar esta carta o podrías jugar una carta normal. Y si haces esto, te falta tu bicho. Vale, y te pegas un counter. Robarte otra carta. Ah, y se roba 3. Vale, vale. Ah, esta es buena. Esta es buena. Fluster Storm robo 3. Buena... Buena mandanga. Otra Ritual. Fluster Storm robo 3. Podría ser mejor, pero Fluster Storm robo 3. Not bad. ¿Dónde está mi oponente gastando un montón de Fox? Supongo que mi oponente está asumiendo que tenemos caverno en el mazo y lo que quiere hacer es ponerme un Vale Full Streaks para matarme a la vuelta. Una bruja. Tiene que meterme otro bichito. Se ha robado un par de cartas. A ver, los Darritos los ha ciclado, el Snufat los ha ciclado. La Fou ha perdido una carta en ella. Entonces, el Fluster Storm se solo le ha hecho ganar dos cartas. Que está bien, pero... Pero al final de eso, nos va a ser un poco mierda la cosa esta, ¿no? A que me refiero que podría ser mejor. Mejor que un Haze. Al final, si estás en una partida ahí al top de los dos, te robas un Haze y haces Haze. From Brainstorm. Y aquí haces Archmage. Un poquito, un poquito así. ¿Qué bicho es? Se llama Archmage Emeritus. Un poco es de Strixhaven, ¿no? Sí, es de Strixhaven. Bueno, tengo que pagar un pacto azul. Aceptamos. Robamos. Pasamos. Nos vamos a uno. El Maze ya se caverna. Ahora, la carta que me habría robado es la caverna. Y luego haría... Si estamos jugando la otra versión, la versión dureza. Si estemos jugando la versión normal de Doomsday, haríamos una pila de doble... De doble... Doble bicho. Empiezo a haber robado bastantes cartas ya con el bicho, joder. Podría jugar hasta The Asado, joder. No creo que mi aparente juegue The Asado con cuatro islas, ¿eh? La versión normal de Doomsday me habría robado... Me habría robado ahora una caverna. Y al siguiente turno habría hecho ciclo, ciclo, caverna, gano. No, no sé si me daban. Una, dos, tres, cuatro. Me habría faltado... Me voy a quedar con una carta en la pila. Si estoy en tres, he hecho Phatoms sí, pero si no... No sé cuántas Fows le quedará a mi oponente. Una Fows, dos Fows gastadas... A Raid Storm, sí, sí. Lo que tú quieras, oponente. Estaría bien ahora pegarle un Dace. ¿Te imaginas que la carta que me he quedado es un Dace para mi turno y le pego un Dace a su esto? Bueno, a ver, está bien, pero otro coste cuatro que hace... Se tiene que hacer bola, ¿no? Oponente, ¿cuántas Fows tienes? Tienen que ser muchas, ¿eh? Probable que yo me aprendí en Back to Asics. Pues nada, querido oponente, te has muerto. Ahí has empezado a tirar tus Fluster y tus Fows a cartas de basura. Y... Ha dicho, me voy a robar cartas, pero... Me habrías ganado con tus Fluster, me habrías ganado con un montón de cosas. Pero has empezado... A no hacer nada. A ver, el primer turno no lo entendía, porque si me hacía un Powerful Streak me ponía en letal, pagando yo mi pacto. Entonces el primer turno, entiendo que tiene un turno gratis, que dice, bueno, voy a intentar robar y si bajo un bicho gano. Pero el segundo turno, plan del Tendrix me parece una basura. Tener cuidado. Asumo bastante que mi oponente va a llevar Back to Asics. Bueno, vamos a mandar Stylist. No sé, hemos ganado ahí la partida extraña. Con Zopsis voy a bajar, sí. Bueno, tendremos que volver a remar. Ahora voy a bajar la isla y voy a suspender el tutor. Carta que no hace nada. A ver, ataca, pero... No es la cantidad de ataque necesaria para ganarnos la partida. Aquí le ponemos un pequeño clock que dice, mira, tienes tres turnos para matarme. En el turno... En el turno cuatro voy a tener una buena. Obviamente me quita el Night Whisper, porque es ventaja de cartas pura y dura. Este, tal como ha jugado, me indica muy mucho que tiene un Fluster. Así que no voy a jugar al Night Whisper este turno. Y proer, gracias por el follow. Y ahora qué oponente. Es un problema. Y depende si esto entra o no entra, o si entra. Tiene que pegarme una fo... Bueno, nada, me voy a pegar el Night Whisper. Ahora me voy a pegar el Fluster. Y seguramente sí. En todo el sentido del mundo. Bueno, ya sabíamos que había un Fluster. Se lo hemos sacado. Aquí tendría que haber jugado el pétalo el turno anterior. Teniendo en cuenta que había oponente ya un millón de Flusters en el mazo. Pero, bueno. Como me he robado otro Doom Day, si no, habría esperado. Una ScanFen. Me voy a robarme aquí una tierrecita. O un Darritor o algo así. Ahora me voy a pegar una Fon, supongo. Preve resumen del mazo. Pues Doom Day clásica de toda la vida. Ah, me voy a pegar un Fluster por su lado. El tercer Fluster. Bueno, pues yo voy a ciclar esto. Pues ya es el cuarto. La sexta carta de disrupción. Nos ha pegado dos Foes, dos Flusters, dos Zoxys. O sea, es un buen Top Deck, la verdad. Bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido antes. Antrip me iría bien. Ya no me viene bien. Dos Foes, dos Fluster, dos Zoxys. Pues mira, Doom Day en resumen es que con esta carta tienes la mitad de tu vida. Pero te colocas una baraja de cinco cartas. Y desde ahí pues intentas ganar con el Tassas Oracle. ¿Qué haces si no te quedan Doom Day en el mazo? Pues lo intento matar con el Tendrils, ¿no? Parece un plan... Se me complica esta partida. Vale. Sí. Ya se complica bastante. Me voy a seis. Me voy a cinco. Me voy a ir aquí y robarse la voluntad de Jaumov. Me voy a dos. Todavía puedo ganar. Realmente... Ya puedo robarme un Bravestorm y que el Bravestorm sea un Country y un Doom Day y puedo ganar. Desde el conocimiento de Legacy, ¿se juega Stormbrain contra Combos o hay seres bastante mejores? Pues el problema es que el Stormbrain contra Combo no suele ser suficientemente bueno porque es muy lento. Especialmente contra los combos que... Hay demasiados combos que te matan de primero y segundo turno. Entonces suele ser bastante lento el Stormbrain. Hay mazos que lo juegan. O sea, hay mazos de tumbas y tal que los he visto jugar. Pero por lo demás no suele ser muy... No suele ser lo mejor que puedes hacer. Ender Van Conner, ¿por qué eres tan bueno? No sé si eso va con segundas o no. Pero no sé. ¿Juego mucho? No sé. A ver, llevo jugando a las cartas desde que tenía... Pues... Juego competitivamente a las cartas desde que tenía 14 años. Y bueno, pues juego mucho y leo mucho, estudio mucho. Las cosas supongo que suman, ¿no? No sé. Jugar mucho, practicar, jugar con gente buena. Esforzarte. Uno de los mejores. A ver, la realidad es esa. Manuel, Mate, Duque... Toda esa gente me enseñó a jugar mucho en su día. Toda la gente con la que solíamos jugar me enseñaron muchísimo. Yo también llevo mucho tiempo, pero creo que era mejor cuando era más joven. Pues puede ser. ¿Dónde es historia? Pues prácticamente dos artículos que puedo pillar. Los leo. Por lo menos los intento leer. Duque en español, sí, Duque. Luego, en la segunda parte del stream vamos a hablar dos minutitos de él. Pero sí, el clásico Duque. Bueno, aquí nos tiene que pegar una Fou. Sí, Duque es bueno. Esto entra. Counter. Entra. ¿Pero dónde saca los artículos? Pues de Fireball. De echar el Fireball había muchos. En Star City Games había muchísimos los artículos que lee la gente. Prácticamente todo lo que sube alguien a internet y dice, mira, voy a... He escrito esto. Me lo leo. Y en la pregunta de antes de... ¿Antes jugabas a Yugi? Antes jugaba a Yugi y el formato pues se empezó a hacer mucho como tipo 2. Tienes que comprarte las cartas nuevas. Serán todas muy caras. Perdían el valor enseguida. Y dejé de jugar a Yugi por eso prácticamente. Pero eso. Hay muchos artículos que puedes... O sea, en Reddit tienes un millón de foros y cosas donde puedes sacar artículos y... Y te dicen... Y te dicen artículos de mayo. O sea, buscas Best MTG Articles y seguro que tienes listas de 20 artículos de toda la vida. ¿No la Liga? Pues la Liga llevamos 2-1. Puerto Bastida. El otro día te clasificaste ese no sé qué, ¿no? No, por lo que leí por ahí. Pero me ponete se ha muerto. Así sin comerlo ni beberlo. Muy bien. La Ritual. Sí. El parlobito subió eso. Sí, también me los leí. La mayoría de los que no me había leído. Había muchos que sí que me los había leído. Así que esto. 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 Esto ahora. Aros del grano. La pila. Uno. Cartas que prácticamente no importan. A ver. Vale. Ahora hacemos con Humana Brainstorm. Con el Brainstorm nos quedamos los pétalos. Un pétalo y el Edge. El concierge sobra. La verdad. Nada. Tenemos que poner abajo el Underground. El consider. Pétalos. Y el Edge. Con esto hacemos Brainstorm. Dejamos el Cabal Ritual y un pétalo. Hacemos Edge. Y nos robamos el pétalo. Hacemos Fetchland. Y quitamos una carta del mazo para quedarnos con dos cartas en el mazo. Pétalo. Pétalo. Y te haces Oracle con dos de devoción. Con el santuario había mucho nivel. Sí. Había muchos artículos. Muchas cosas. Los artículos de Duque están muy bien. Los del foro. Los de cómo construía sus barajas y por qué las construía. Chapuzas y Picero. Los artículos de Chapuzas eran muy de Magic. Pero no. O sea. Estaban bien. Pero desde el punto de vista de aprender a jugar mejor. No eran tan 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 buenos como otros. Porque había menos estrategia. Bueno. Pues venga. Vamos 3-1 aquí. ¿Cuáles han sido los mazos más difíciles que has jugado? Pues la Doomsday. Pero la antigua. Supongo que era de los mazos más difíciles que he jugado. La que jugaba Burning Wish y Doomsday. Y una base de cinco colores. Creo que está por aquí. Sí. Funciona TCDX. Este mazo. Probablemente era de los mazos más complicados que he jugado en mi vida. Tenía muchas opciones. Tenía muchas cosas. O sea. Tienes que matar con Laboratory Maniac en vez de Tassus Oracle. O con Tendris buscándolo con el Burning Wish. Entonces llevas a Nauseam, Silencio, Brace, Tandarrito. La idea es un maon. 3 Doomsday Burning Wish para buscártelo. Una base de maral con Skrupland. Tundra Volcani Badland Underground. O sea. Y luego había muchísimas decisiones muy guays. Luego había copieces que hacías el combo de... Con dos trompos. Por ejemplo. Si tu oponente tenía un God of Tech y una canonista. Que era muy normal en esa época. Porque se jugaba mucho Maverick. Entonces tenías que hacer una pila que te permitiese hacer el Helm of Awakering. Tener dos trompos. Y después del Helm cambiar un trompo y pegarle el Grape Shot y matarle. Era súper guay. Sí. Los artículos de César eran más del hobby. O sea. Tenía 13-14 años. Los artículos de Report y tal. Como yo no podía permitirme ya jugar toneros. Pues me molaba mucho. Sí, sí. Haber molado en un montón. La de Doom Day con Tennis era la locura. Yo creo que ese es de los mazos más complicados que he jugado. No sé contra qué estoy jugando. Le voy a pegar un Foxy. He querido jugar Doom Day porque es muy complicado. Bueno. La AMOLED Titan de... La AMOLED Titan de... De Modder también es de los mazos más complicados que hay. Me queda el Zenith que le rampea. Y... A partir de ahí. Pues ya le quitaremos luego el... El Endurance en dos turnos. Siempre me pareció que no valía la pena dedicarle tanto a Doom Day cuando podías jugar Antotest. Y tener los mismos mejores resultados. Totalmente de acuerdo. No vamos a poner ninguna queja en lo que has dicho. A él, la verdad. Podías jugar esos otros mazos y eran mucho mejores. Vente a jugar a Elder Gargaroth. Como... Bueno. Vale. Llevas a Elder Gargaroth en tu mazo. Felicidades. Sale a pegar otro Zoxys para quitarle el caballero. Y si hubiese hecho dures antes de Zoxys, mi mano habría sido mucho mejor. Tiene que buscar otra isla sin ningún problema. Yo creo que el Gargaroth tampoco es muy bueno. Bueno, es que el problema de estas cartas es que no son muy buenas contra un Murti de 7, 7, 8, 8. Entonces, en el momento que eso deja de ser lo que quieres, tienes un problema. Un poco más Celerial. Bueno, me voy a buscar otra isla. Que para eso llevo dos. Con Sylvan Ranger. Bastante buena Sylvan Ranger, la verdad. Para el Ritual. Aquí me tengo que buscar un Underground ya. No hay escapatoria. Pero bueno, me quedo con el Ponder. Ha sido Ponder into Ponder. Está bien. Hace cosas. La Ritual. New Order. Shuffle. Yes. Ahora la Celerial. Zenith. Ah. Uf. No me mata la vuelta, ¿no? 3, 5, 5, 10. No, no me mata la vuelta. ¿Qué te parece los de Baneos de Legacy? Pues todo lo que sea banear cartas, bienvenido sea. Bueno. Está bien esta carta, pero... Dependemos de robarnos una carta que nos borra otra mierda. Miren lo que tenéis. No te... Voy a poner los contadores. Sí. Pega de 5... Pues no tengo que robar una buena ya. Sí, sí. Ya he supuesto que has dicho Scrip Ranger en vez de Sylvan Ranger. Scrip Ranger es uno por verde y uno. Te busca una tierra y te la pone en tu mano. Una tierra básica, si no me equivoco. Esto prácticamente ya no va a la partida. Pues nada. Tengo que pillar un Brainstorm y ganar con un Brainstorm. Literalmente tengo que pillar Brainstorm en tu Citadela. Bueno, bueno. Hemos jugado un montón de cantrips. No he visto nada. No me hacen nada más. Nada. Pues nuestro mazo nos ha vuelto a escupir un millón de manás. Mucho maná. Mucho maná. El Pacto de Negation no es malo. Tampoco es muy bueno, la verdad. Está bien. La caverna. No creo que haga nada. Fane Tutor no está mal, la verdad. Me voy a quitar el Tendris. No sé. Por la impresión que me está dando el mazo es... O sea, llevas el Citadelas y llevas el Tendris y no han hecho prácticamente nada en todo lo que hemos jugado. Tampoco ha hecho nada del tipo de... 3-5... De joe, tal, si coge, si... Sí, ahora... Ya, pero a ver qué ocurre. Jerarca, Under Mountain. Me voy a... Le voy a quitar el Zenith, que el Zenith le puede buscar un Gadotek o algo así. Pero bueno. Ahora veremos si la Citadela hace algo, ¿eh? A ver, robar carta, roba carta. Eso seguro. Pero bueno, sí. Terminar el stream por lo menos haciendo... Esta no es mala. Pero... 3-5-6. Imaginad que me hace Force of Vigor. Una tierra. Antes estoy muy convencido de que la Citadela sea muy buena en Legacy. Otro jerarca. Y ahora, ¿qué va a hacer? Aerial. Y me pega de dos. Apet. Le da mana. Me hace Aerial ya no te da mana a eso. Sí, en vintage la Citadela hace muchas cosas. Porque también, a la hora de revelar cartas con la Citadela, revelan más cartas de coste elevado. Que son más ventaja a la hora de jugar la gratis, como paradoxical o cosas así. Porque las curvas de mana de los mazos de vintage son más altas. Ya que tienes todos los moxes, el Sol Ring y todas esas cortas. Entonces, en vintage llevas un mazo que lleva 6 costes. Pero cuando en Legacy llevas 6 costes, 4 más. En vintage quizás llevas 11. Sí, sí. Claro, cada vez que pilles. Aquí, en vintage esto sería un mox seguramente. Y al ser un mox, pues le... Nada. Acaba el ritual. Aquí, ¿ves? No son moxes. Nada, pues hemos jugado dos cabarritos a la lanada. ¿Qué opinas del anillo único entre 5? No sé. El precio puede ser locura. Sí, a ver. 100.000 seguro que sí. Aquí no he bajado tierra por quitarle ni de 1. Le voy a pegar el foco por 5. Bueno, mira, Doomsday. Pues hemos ganado. Nada, alguien se interesará. Alguien quiere esa carta. Bueno, no hemos ganado porque no podemos castearlo. Vamos a apretar control. Vale. Toges, thanks for the... For the rage. ¿Qué me quiero robar? Me quiero robar el Zoxi. Si quiero dejar el pétalo y el... Me robo el Zoxi. Dejo el pétalo. El larritol. Ahora le puedo hacer... Darritol. Puede tener un endurance, la verdad. Pero bueno, puedo hacer literalmente pétalo, pétalo, pétalo. ¿Pasas oracle? Correcto. Le quitamos esto. Bajo esto. Y vamos a hacer Doomsday. Pues pétalo, pétalo, pétalo... ¿Pasas oracle? Y nada. Yo solo sé que quien lo abra no lo va a decir. Bueno, depende. Va a ser complicado. O sea, lo más probable es que se abra una tienda grande simplemente por la cantidad de cartas que abren. Hey Rodrigo, I hope the deck is treating you well. You are... I expect... The deck is... Okay. The part on... Bolas, Citadel and Tendrils... I'm not a huge fan of that. Now I got a win with Bolas, Citadel, but... I think it's not really worth... Se va a vender. O sea, si tienes un poco de contactos con Magic, te van a dar un montón de dinero. Hay dinero del que puedas gastar relativamente. O sea, tú, si vas a StarCity, le dices, mira, os vendo esto por 100.000 dólares. StarCity va a coger, te va a poner 100.000 dólares en la mesa, tú te vas a ir. Seguramente luego StarCity lo venda a otro tío que quizás este tío lo vende o ya se lo vende a un costo. Y lo venda por 500.000, pero... Da un poco igual, ¿no? Yo llevo una caja fuerte al banco y luego organizo una subasta. Bueno, tampoco... But you can use Profani Tutor to get the Oracle wood with no life loss. Oh, yeah. That's okay. But not like the best in the world, right? What would I cast to... I could not cast Taz as Oracle because I have to pay mana. No, I don't know. I thought I could just pay the mana from the top, but that's true that that doesn't work like so. Could Taz use the Tutor. Creo que esta mana es un poco floja. Esta es un poco mejor. ¿He visto las barajas? Sí, las he visto. He visto, mira. Aquí tengo una abierta, pero la verdad es que me parece un despropósito de baraja. Pero... Bueno. ¿No hay un pile with Tendrils which looks forever? Sí, hay muchos pile, pero... Puedes hacer muchos pile with Tendrils and Doomsday, pero no quería pensar en eso. Sí, podría poner un contesto. Sí, en mi mente me olvidé de eso. Esta carta tiene el triple valor que un Black Lotus, seguramente. Bueno, pues vamos a hacerle... Nos hemos cagado a esto. Vamos a hacer aquí dar ritual al Doomsday y te mate, ¿no? Isla... Ritual... Sí, Petal let profiling Tendrils Doomsday the one with no life loss. Makes sense. A ver... Aquí... Supongo que... Quiero la segunda isla. Quiero pegarle un Zoxys por medio. Poco es la Fou. No, mi mente me va a conceder. Pero bueno, yo creo que aquí Tazas, Isla, Edge, Fou y Zoxys gana la partida. Vamos por... Podemos pasar por un... Eso. Bueno, pues mi mente me concede. Pero bueno. El mazo, bien. Me ha gustado. La bola citadel y el Tendrils. Así, así. No me ha... No me ha terminado de convencer un poco todo.